¡Hey amigos! ¡Ven a divertirte con nosotros en la semana del circo y la golosina! Y aquí estamos con, nada más y nada menos, con papas y nachos Sky, que tiene todo para su fiesta, fíjense. Tienen nachos, conchitas, hot dog, cazuelas, palomitas, tositos, yuquis, algodones, espiropapas, chili dog, hamburguesas, golos, fuente de chamoy y elotes en vasos, ¡qué lindo! ¡Oh, qué padre! Y sabe todo delicioso. También cuentan con garrafones de agua, de sabor como estas. ¡Oh, pero si tú quieres una fiesta completa, con todo e inflables, pues llama a los inflables Sky! Y los teléfonos 11-6706-38. ¡Inflables Sky! ¡Lo mejor para tu fiesta! ¡Mmm! ¡Mira nada más! ¡Toda la fila! ¡Mmm! ¿Qué pasó, Beli? ¿Qué tienes allá? Pues de este lado tengo otra sorpresa para los niños porque nos acompañan nuestros amigos de Producciones Trillevska, que les vamos a dar un aplauso porque traen más animales exóticos, pero quieren ver más grandotes, chiquillos. ¿Quieren ver? ¿Sí? Pues vamos a ver, pásenle por aquí, chicos. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Le tenías miedo a la chiquita! Pues aquí está la grandota. ¿Cómo están, muchachos? ¡Bienvenidos! Bien, bien. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora les va a tocar a los niños cargar el pitón. ¡Hora! 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 Esta serpiente que están viendo aquí pesa alrededor de 30 kilos. Es una pitón. Es macho. Los niños están bien valientes. ¿Está pesada? ¡Pesadísima! 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 ¿Te da miedo? ¡No! ¡Es que está pesada! ¡No! A ver, ¿quién sabe? ¿Qué come este animal? Este pitón, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Quién sabe? ¡No sé! ¡Come ratoncitos! ¡No! ¡Come conejos! ¡Sí! ¡Pollos! ¡Pollitos! Sí, come conejos, pollos, patos, pero ya adultos. No come chiquitos porque es un animal grande y ya come animales grandes. Es 100% carnívora. ¿Cuántos años tiene este pitón? Este animalito tiene 8 años de edad y es 100% seguro porque está acostumbrada a la gente desde chiquito. ¡Muy bien! Pues vamos a darles un aplauso bien fuerte porque nos trajeron este pitón hermoso, producción estribiesca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a continuar con el show de Bel y Beto porque Héctor ya está listo con un concurso padrísimo para los niños. Así que vamos con él y ahorita regresamos con otra sorpresa, con un cachorro, ¿verdad? Sí, un cachorro, un bebé chigrito. Así que no se vayan, aquí estamos esperando a todos. ¡Gracias! ¡Vamos con Héctor! Y ahora sí, bueno, ¿cómo están los niños en el circo? ¡Bien! ¿No se escuchó? ¿Cómo están? ¡Bien! Y bueno, hoy viene otro acto, el día de hoy. Yo le he puesto a estos dos niños, los niños de ligas, ¿ok? Los niños ligas, los niños ligas porque fíjense muy bien lo que van a tener que hacer, ¿ok? Cada uno de ellos va a tener que correr a su canasta, que está por este lado. Esta, aquí está la canasta, por favor. Del otro lado tenemos otra canasta. Y el que logre llevar más balones va a ser el ganador. ¿Quién creen que lo haga, el equipo rojo o el equipo azul? ¡Rojo o azul! Están preparados y dicen, oigan, pero ya saben cómo se cuenta en el show de Héctor, ¿verdad? Uno, dos, extremo, ¿ok? Estamos preparados y dicen, uno, dos, extremo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Y dicen, diez, nueve, ocho, siete, seis, Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos de aquel lado? Cuatro de este lado, de este lado tenemos tres. Por lo tanto, ven, ven, ven. Ahí está. Por lo tanto, tenemos ganado el equipo azul. Y ahora sí, vamos allá arriba al escenario con... ¡Belly! Y estamos aquí porque, oye, ¿qué está haciendo Miguelita? Oye, Beli, ¿no viste ahorita el mortal y que se aventó la Miguela? ¡Ay! ¿Y eso? ¡Mortal! La Miguelita no sabe ni hacer mortales. ¿Qué te pasa, mi chula? Pues si yo estuve en gimnasia y lo que bien se aprende nunca se olvida. A ver, quiero ver. ¿Quieren ver, niños? Sí. Porque resulta que Beto y Miguelito querían hacer un circo y cobrar, pero no saben ni echarse una maroma. A ver, vamos a ver. Fíjense, ahí va. Pero tienen que contar bien fuerte, ¿ok? Todos juntos. Una, dos, tres. No, no. Esperen. Una, dos y tres. ¡A la verdad! Y el aplauso para mí. Miguelita, me sorprendes. ¿Y como en todo circo hay animales? Sí. Bueno, pues vamos a presentarles a todos los niños el siguiente acto que es de un cachorrito. ¿De veras? Muy bonito y no tiene nombre. Ay, Cotitas, no tiene nombre. Y los niños de aquí en el estudio, de la plazoleta de Multimedios, nos van a ayudar a ponerle nombre. ¿Sale? A ver, ¿qué ven? Mira, Cotitas, es un bebé. ¿Cuánto tiene este cachorro? Bueno, este bebé acaba de cumplir apenas un mes de edad. Ay. Y todavía está tomando leche como un bebé. ¿A poco? A ver, yo quiero darle. Toma mi verón, miren. Pepo, quítate. ¡Ay! Se me hace que ya no tiene tanta hambre. Ahí va, ahí va. Miren, Cotitas, un aplauso fuerte. Pero este chiquitín no tiene nombre. Así que, chiquillos, hay que pensar en un nombre para él. ¿Cómo les gustaría que se llamara? ¿Cómo? Leoni. Leoni, ¿les gusta? Bueno, vamos a dar un correo electrónico para que ustedes den sus sugerencias del nombre. Acá, ¿dónde pueden mandarles? El correo es prodrz.com. Venimos de Producciones Reyesca. Y nuestro teléfono es 1431-1871. Muchísimas gracias para estar aquí con nosotros. Manden el nombre. Y ya nos vamos, chiquillos. El correo electrónico está en pantalla para que manden el nombre del tigre. Oye, Beto, y si quieren contratar el show de Beli, Beto, o los salones, el boom de la diversión, ¿cómo le pueden hacer? Pues llame, son tres teléfonos diferentes. Avenida Paso de los Leones, 1736-4063, en Diego Díaz, 8383-1002. Y en Freibartolomé de las Casas, 8376-2823. Cualquiera de las tres sucursales, buenas, bonitas y baratas, y promociones desde 4,950 pesos, Beli. Ya lo saben. Nos vemos en el siguiente programa del show de Beli. Y Beto. Gracias, amiguitos. Nos vemos. Adiós. También manita y nani a la vez, también parece mamá, cuando consejos te ya dan. Y aunque a veces nos regañan o nos dejan de querer, tu cariño es lo mejor. Y nos presentó el show de Beli y Beto.